Los últimos que les di fue el chino y el alemán y eso los llevó años. Chino y alemán. Es que me resisten. Cuéntanos algo en chino, va. Bueno, que sea la típica frase de voy a ir al cine a comprarme unas palomitas, sabes, no nos vamos a enterar tampoco. A ver. Ni hao, wo shi, predictor, zai, andauer, eeeh, no sé qué más decir. Shii, shi, ban jajen. ¿Te ha dicho tu madre, David? Sí, sí. Pero no hay yo. Voy cargadísimo, oye. Mira, estoy jodido. Tengo C4. Tiro, 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 tiro. Cheap 1. Cheaters en el 1, cheaters en plata y cheaters en todos lados. Sí, 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 cheaters en plata también. ¿Ya viste mi el vídeo del cheaters en el canal? No, no. Es de mi descanao ese. Spawn pick, spawn pick. Nice. Quédate así, quédate así, quédate así. Vale de perder tiempo, ya está, sí, tiene que entrar en la planta. Déjalo que les puse un ratillo. Dos toques, dos toques y medio. Dos y medio y... Tukutruku. ¡Miguel, Miguel! Os habéis puesto nerviosos, ¿eh? Me acaba de hervir la madre. ¿Dónde están, tío? No, en CCTV no están. ¿Tu coño? No, no, tú... ¡Muérate, señora! Oh, la last fight for main. Zero in conference. ¿Está muerto? 15 seconds, playtime. Oh, Zero's injured. ¡Sai! Sí, o banana. Banana son más guasos. Banana. Ay, joder. Nice. ¿Tú harías daño a una mujer? Eh, sí. No, no, no. Míralo. ¡Toma, gilipollas! ¡Tapeado! Dame mierda, su mamá. Son cuatro horas para el amuleto, ¿vale? Vitori, un clip. A ver. Espero que no sea nada otaku, ¿eh? ¡Sata! ¡Deku! ¿Quieres morir, por favor? Es que me estás copiando el ángulo. Mi amigo. ¡Me estás copiando el ángulo! Te voy a quitar la cabeza por copiota. Oh, me ha entrado uno, ¿eh? O dos. A bomba. Objetivo, ya. Ahí. Ahí. Tintint. ¿Te apañas, David? Me voy a abrir aquí. ¿Copiándome? Me voy a abrir aquí. Ay, se rompió la maldición. Sí. A una de oro uno estuve ayer. Menos mal que jugamos con... Ah, ya me han quitado puntos. Es que yo me cago en mi puta madre, tío. Es que... Para qué hablar, ¿no? Ya está bien. No sé dónde está el otro. Lo estoy haciendo. Me he dado un baño. ¡Buah, qué buena! ¡Qué buena! No, tú ya no, porque te han roto el tron. Va, David. Ahí ya veré uno. A mí. David, salta en tres. Dos. Uno. Uno. Tres. Ya, ya puede ser. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oigo, ¿hay Capcom? ¡Planta, planta, planta! Pero que planta. ¡Ja, ja, ja! ¡Sanyi, concéntrate! Hay uno en pasillo, Estevin. Obviamente soy gamer. Le echo la culpa a cualquier factor externo que no sea yo. Eso es así. Si he bajado a uno uno es porque el juego está cargado de hackers o porque mis compañeros son inútiles. Pero jamás será por culpa mía. Y las partidas que me he hecho un rosco es que no me han cubierto. No me han droneado. Oye, pero que tengo yo el Xerax. ¡No, no, no! ¡Pero, pero! ¡Soy mi mate! ¡Soy mi mate! ¡Me lo que ha dado de ti! Dude, I have... I'm... Okay, I don't know. He's trolling, bro. Bro... Sorry. Dude, el Xerax está aquí abajo. Aguanta, 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 Lugo. Aguanta, Lugo, aguanta, Lugo. ¿Dónde? Hay que ir, hay que ir. Hay que ir, hay que ir. Yo era feliz antes de jugar a Rainbow Six. Yo era una persona con proyectos en la vida. Tenía esta novia, imaginaros. Pero no. Este juego acabó conmigo. Con todo lo que tenía. Por otro lado tengo esta casa gracias al juego también. Pero ha acabado con... Eh... ¿Dónde van? Yo era Platino. ¡Platino! ¿Alguien ha entrado? ¿Quitas baño? Qué falso. En los juegos generalmente cuando estás en alto tienes ventaja de la cafetería. Dios, ha volado. Pero ha volado, eh. ¿Qué? 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 Vamos. ¿Volo, tú? ¿Qué? Buah. Pues... Pues si quieres streamear ya Rainbow ya... Yo ya te recomiendo que vayas pillándote una 1080. Mínimo. Y... Yo sé que le doy mis piezas. No, con el de la bici irías volando. Es que también depende de tu presupuesto, tío. Porque yo te puedo montar un ordenador por 4.000 euros que vas a ir volando. Pero claro. Hombre. Dame 4.000 euros, ¿sabes? Ahí no pegaron el bridge, eh. En el agujero. A la derecha. Mira, mira, mira. El bridge. Cross right, right. Abajo. Hay dos que van en la puerta de garaje. Y dos en la puerta de garaje. Vale, uno en la puerta de garaje. En la calle. ¿Se envíe de fuera? Sí, no en la puerta de garaje. Es que está... Es que este ángulo... ¿Dónde vas, bro? ¿Dónde vas? Voy a... A ver si... A ver, pega una llamada. 3, 2, 1... Tiene siempre ya, ¿no? ¿Quién te llaman ahora? No puede ser... Ahí va, Sanji. Ah, en la barra de bar. 360, amigo. El 360. Tú estás jugando al Call of Duty. Tiene siempre ya, en la barra de barra de barra de barra.